Evelyn Hernández es libre. La joven salvadoreña fue absuelta tras enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel. La Fiscalía consideraba que era responsable de la muerte de su bebé, al que dio a luz sin vida a los nueve meses de embarazo. Por eso la acusaba de homicidio agravado. Gracias a Dios se hizo justicia. También le doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes. También le agradezco a mi madre por acompañarme siempre en todo. Su caso se convirtió en una de las banderas de la lucha feminista. Varios grupos de derechos humanos celebraron con ella la noticia, como la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Hoy es un día para celebrar. Este es el resultado de los incansables esfuerzos de Evelyn y otras defensoras de los derechos de las mujeres. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también aplaudió la decisión. Celebramos la absolución de Evelyn Hernández, procesada penalmente y detenida de manera arbitraria por El Salvador tras sufrir una emergencia obstétrica. Exigimos que cese la criminalización y se liberen a las mujeres víctimas de esa política de persecución. El aborto está severamente penado en El Salvador, uno de los países de América Latina con las leyes más duras en contra de la interrupción del embarazo. Lo prohíbe bajo cualquier circunstancia, incluso en el caso de Evelyn, cuyo embarazo fue consecuencia de una violación. La joven llegó a pasar 33 meses en la cárcel, condenada por asesinato. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó reabrir el caso. Un nuevo tribunal consideró que no hay evidencias suficientes para comprobar el delito. Según organizaciones civiles, 147 mujeres como Evelyn fueron sentenciadas a prisión entre 2000 y 2014. El caso de Evelyn ahora les da esperanzas.